Se sobra el presidente y comienza un diálogo en el cual va decidiendo aproximar, mostrándoles que la justicia es una objetiva y que la realidad es una objetiva y se puede entender. Si la verdad es una objetiva, si la verdad es una objetiva, no hay riesgo. Si la verdad es una objetiva, no hay riesgo. Si la verdad es una objetiva, puede ser una objetiva.